Buenas tardes a todos los amantes de las aromas y las esencias. Mi nombre es Diego Scotti. A partir de hoy, quiero compartir con ustedes mi pasión por el maravilloso mundo de los perfumes. Desde que era joven, he estado fascinado por cómo un aroma puede evocar recuerdos, transmitir emociones y definir nuestra personalidad. A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de explorar una amplia gama de fragancias, desde las más sutiles notas florales hasta las más cautivadoras mezclas amaderadas. Mi objetivo no es solo entender la complejidad de cada fragancia, sino también ayudar a cada uno de ustedes a descubrir la que mejor se adapte a tu estilo y a tu estado de ánimo. También estaré a la orden para responder cualquier pregunta que tengan sobre notas olfativas, tendencias actuales en la industria y también veremos reseñas de todos los perfumes del mercado. Sepan que los perfumes no solo son aromas, sino que también son historias que llevamos en nuestra piel. Espero que a partir de ahora comencemos juntos a sumergirnos en el mágico mundo de los perfumes.